Gracias por acompañarnos. Yo soy Denise Coronel reportando para su noticiero Lakefront. Estudiantes de Our Lady of the Lake que pensaban que iban a comenzar su mudanza a los dormitorios nuevos tendrán que poner esos planes a un lado. Los dormitorios nuevos deberían de estar listos, pero al principio del año escolar hubo un retraso por el huracán conocido como Hurricane Harvey. Ahora se les dará una fecha nueva para la mudanza a los estudiantes. La administración de Oulu dice que esto es por complicaciones que no esperaban. Una carta fue mandada a estudiantes que pagaron para vivir en estos dormitorios al principio del año. Estudiantes impactados por este retraso recibirán $750 en su cuenta escolar el 30 de septiembre o un reembolso si no tienen una cuenta escolar. El 16 de septiembre estos estudiantes también empezaron a recibir un crédito de $25 dólares por día y esto continuará hasta que les den una nueva fecha para poder mudarse en los nuevos dormitorios. Los estudiantes y la facultad de Our Lady of the Lake están ansiosos para ver la nueva capilla que han añadido a la universidad. La capilla conocida como Content New Chapel, antes localizada en el edificio Walter Center, está bajo renovación y la han trasladado. Esta capilla estará adentro del convento de la escuela. Dicen los encargados de esta renovación que ahora se sentirán más como en casa porque estarán más cerca de otros lugares como la capilla conocida como Sacred Heart Chapel. Cuando esté lista la nueva capilla, la comunidad de Oulu está invitada para venir a ver o venir a las misas. Las misas serán los martes, miércoles y jueves a las 12.25 hasta las 12.55 de la tarde. Un profesor de Oulu estará leyendo su libro titulado If I Go Missing. Octavio Quintanilla, un profesor de literatura y drama, va a estar leyendo poemas de su libro y también poemas nuevos que no ha publicado. La comunidad de Oulu está invitada a venir y disfrutar del ambiente. Creo que la poesía últimamente nos une. Este, nada más porque escribo de un evento que a lo mejor no pasó en mi vida. No quiere decir que alguien más no pueda relacionarse con él. El evento tomará lugar el 6 de octubre a las 6 de la tarde hasta las 8 en el edificio Providence West Social Room. Estudiantes que estaban interesados en aprender sobre qué hacer en un evento profesional aprendieron mucho sobre esto y más. La organización conocida como The Center for Career Development and Testing, con uno de sus compañeros del San Antonio Chamber of Commerce, invitaron a los estudiantes de Oulu a practicar en un evento donde estaban requeridos a vestirse profesionalmente y aprender cómo usar los utensilios. El propósito de esto es porque para muchos estudiantes se les acerca su asistencia en eventos profesionales. Cómo actuar antes, durante y después del evento para poder ser más efectivo en conseguir los objetivos profesionales de los estudiantes que participen en comidas o en cenas profesionales. Reportando para su noticiero Lakefront, yo soy Denise Coronel. Hasta luego.